Bueno, pasamos a hablar de los puros criollos porque es cierto que el Nacional está último en la tabla de colocaciones y con una de las peores campañas en toda su historia se ha llamado al técnico Carlos Sevilla, que es un excelente profesional, para tratar de sacarlo de allí en el último lugar del tablero. Pero lo cierto es que no ha dado pie con bola todavía, no consigue todavía un buen accionar dentro del conjunto de los puros criollos que se enfrentará a Barcelona, recordemos, 11 horas con 30, en el Estadio Monumental. Sí, es una lástima que el público se vaya a perder acciones de circo, no lo digo yo, lo dijo Carlos Sevilla. Y para mí sí, fueron fuertes declaraciones porque se refería al jugador Nahuel Pan, con todo el respeto que tengo, porque creo que Carlos Sevilla es un excelente técnico a nivel nacional e internacional. Lo ha demostrado sobre todo en el campeonato local y bueno, pero realmente Nahuel Pan está ausente por un tema de tarjetas amarillas, también porque recordemos que se dio el suceso de nacimiento de su hijo en Argentina y por eso tuvo que viajar. Recién hoy se reintegró a las prácticas y bueno, yo creo que cada cual tiene que ver por su equipo. Si es cierto que hay que ponerle un poquito de picante al estilo Mourinho, que yo lo veo así, a los partidos, es también sacarse, a mi criterio periodístico, un poco el peso de encima de que Nacional está mal y desviar la atención también por otro sendero y tratar de ponerle, como les dije, les contaba ya un poquito de picante a este partido entre Nacional y Barcelona. De todas maneras, por más que Nacional esté último en el tablero de colocaciones, siempre, siempre va a ser un equipo grande y jugando frente al ídolo de Ecuador, un partido muy expectante. Así que vamos con las novedades de lo que sucedía en Tumbaco con los puros criollos. En medio de festejos por los cumpleaños de Marwin Pita y Edison Preciado, el Nacional cumplió con una de sus últimas prácticas previo al duelo ante Barcelona. La motivación incrementa por parte de los futbolistas, quienes solo piensan en ganar. Sí, sí, por supuesto, Dios quiera que se dé, esta semana es muy bonita y especial para nosotros, tanto a Pita como la mía, esperando que cierre la semana con un triunfo del club. Sabiendo que tenemos que sumar los tres puntos de local y, bueno, hacer lo mejor posible, no dejar espacio para que aproveche rival ya que tiene buenos jugadores que manejan bien el medio campo. El extremo ecuatoriano Edison Preciado, de igual manera, se refirió acerca del rendimiento de su conjunto y del trabajo que realizan para superar esta crisis de resultados. Aparte de definición, nos falta un poco más serenidad para concretar y, bueno, yo creo que con el trabajo de esta semana que se ha mejorado muchísimo en el toque de balón, esperando que no nos falte el día del partido el gol y poderlo concretar, que eso va a ser bueno. ¿Cuánto pueden determinar las bajas que presenta el equipo de Barcelona, entre ellas la de Ariel Noel Pan? Sí, bueno, es una baja importante que tiene Barcelona, es sensible y para nosotros vamos a aprovechar de aquello, ya que es un jugador que no viene, que en el partido pasado ayudó mucho para ganar al rival, concretando igualmente el penal. Con la esperanza de cambiar drásticamente la realidad de los rojos, Sevilla y su plantilla reconocen que su única consigna ahora es reencontrarse con el triunfo y así terminar con la racha de derrotas consecutivas.